Antes de iniciar con el video te quisiera invitar a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ningún video Así que sin más que decir vamos a... Muy buenas amigos y amigas de YouTube aquí BrandonixGamer Un nuevo video para el canal Esta ocasión les traigo la nueva actualización de Minecraft P Que es la 1.11.0.5 Beta Y realmente no trae nada nuevo ya que solo fue optimización y corrección de errores Aunque entre nosotros he visto de que hay unos bugs muy extraños Y realmente no hay nada Así que recuerden que el link de descarga está por mega al igual que mis redes sociales Y sin más que decir nos vemos en un próximo video y chau chau ¡Suscríbete al canal!